No hay nadie más que yo, uno es el número mágico En vida y en muerte, uno es todo, ¿comprende? If I multiply 2 times 2, is it really, really for me? And if I add 5 to get 9, minus 8, that just leaves me So many times I define my pride through somebody else's eyes